Buenos días, ¿respiran todos? Estos terrenos nunca fueron nuestros Primero pague y después hablamos No podemos ayudarlo ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué hombre vive en la luna? ¿Nos convertimos en usurpadores de repente? ¿A dónde vas? ¿Nos vamos a tener que ir al campo? ¡Vamos! ¡Gracias por ver!